Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Tisha. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Ok, muy amables y muchas gracias. Gracias, don Víctor, bienvenido. Sean todos y todos bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Al curso de Excel Básico. Recordarles, mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez, ¿verdad? Y vamos a estar con ustedes a lo largo de estas sesiones, ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla y me confirman, por favor, si ven mi pantalla de presentación. ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Ok, muy amables, muchas gracias. Sí. Ok, gracias. Por acá estoy organizándome ya, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Díganos. No, no, solo probando el micrófono. Ok, a mí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, 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 fuerte, claro. Ok, excelente. Van a disculpar que tengo interferencia en mi entorno, ¿verdad? Como estamos desde nuestros hogares, algunos, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de que todo el contenido y todo lo que sea la participación, pues, esté de primera mano acá. Recordarles, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Que por favor activen sus cámaras a petición de lo que es la coordinación y el envío de la información que se les hizo hoy por la tarde, ¿verdad? Y a algunos también que no se pudieron conectar, ¿verdad? Entonces, por cuestiones, por diversas razones o circunstancias, pues, no se pudieron conectar. Entonces, esperemos que el día de hoy sí se logren conectar, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, ¿verdad? Hoy traemos una clase ya menos teórica, ¿verdad? Solamente como comercial, recordarles que tenemos una actividad en la plataforma, ¿verdad? De un foro, pero solamente para este grupo tengo tres participantes, ¿verdad? Que lo han hecho. Espero que los demás en el transcurso del día, del resto del día de hoy, pues, se incorporen y realicen lo que es su participación, ¿verdad? Recuerden que se les va a dar hasta el día viernes, ¿verdad? Para poderlo realizar. Y los que no lo han hecho, ¿verdad? Pues, con esta clase, pues, podríamos decir que ya tendríamos el insumo necesario para poder contestar ambas preguntas. ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna duda con lo del foro, con el trabajo del foro. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Vamos, entonces, a comenzar con la parte teórica, ¿verdad? Continuando, hoy vamos a trabajar con el entorno de Excel. Si gustan, por favor, apunten el objetivo, ¿verdad? El objetivo de la sesión número dos es el siguiente. Reconocer el entorno de Excel, permitiendo ubicar los comandos y métodos de forma más fácil, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Ok, ese va a ser nuestro objetivo y debemos de alcanzarlo una vez finalicemos, ¿verdad? Esta clase. Realmente no vamos a ver todos los comandos, ¿verdad? Vamos a ver algunos y los comandos como más inmediatos que nosotros, pues, vamos a usar en este curso. Vamos a usar algunos que son similares a algunos otros programas que ustedes posiblemente han utilizado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Cuando comencemos con la demostración. Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿verdad? Recordarles que activen sus cámaras y desactiven sus micrófonos, ¿verdad? Solamente al momento de realizar una participación, les solicitaré de que lo habiliten, ¿ok? Esto para evitar interferencia con los demás, ¿verdad? Muy bien, en esta sección vamos a conocer el entorno. ¿Y qué es el entorno? El entorno es lo que nosotros vamos a visualizar en nuestra aplicación, ¿ok? El entorno es lo que nos va a rodear virtualmente en la aplicación, como lo puede ser en este caso la ventana, ¿verdad? Veamos, me vuelven a escribir por ahí, que no se puede conectar, veamos. Permíteme un momento. Ok, ya están ayudándole ahí al compañero, perdón, creo que solamente, ¿verdad? Es una persona ahorita, esperemos que no se nos vaya... No se preocupe para quien me escribió ahí, ¿verdad? Que no pueden hablar mucho, no se preocupen, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Entonces, les decía que vamos a conocer la interfaz. Lo que nosotros visiblemente, obviamente con la visión, nosotros vamos a poder apreciar de la aplicación. Y es que vamos a enfatizar en los distintos elementos que componen su interfaz, aprender su utilidad, la de cada uno de ellos y, obviamente, qué acción realizan. De esta manera, pues, obviamente vamos a estar trabajando y accediendo a las diferentes herramientas del programa cuando, obviamente, los necesitemos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y es muy importante que nosotros nos familiaricemos con lo que es dicha aplicación. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo ha utilizado, ¿verdad? Así es que sé que lo que voy a mencionar va a ser así a grosso modo para que podamos avanzar con las prácticas. Entonces, continuemos. Y este es el entorno de Excel. Ustedes creo que ya lo conocen. ¿Habrá alguno que no lo conoce acá o que no había entrado o abierto la aplicación? Levánteme la manita por ahí en el Zoom si alguien no había visto la interfaz de Excel. A ver. ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Todos la han visto, ¿verdad que sí? Todos la hemos visto cuando ingresamos a la aplicación y vemos el entorno. Esta es como ya el área de trabajo en sí. Pero todo ese entorno que está ahí, posiblemente algunos ya manejen algo, otros manejen muy poco, ¿verdad? Y otros pues estén dando sus primeros pasitos dentro de la aplicación. Algo muy importante que decirles es que antes de ver esta ventana que ustedes están viendo en la presentación, aparece algo, ¿verdad? Lo vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama la ventana previa a esta ventana que estamos viendo? ¿Veamos? ¿Veamos? Backstage. Backstage. Bien, Karen y Fátima, ¿verdad? Excelente. Estamos, cuando abrimos la aplicación, estamos ante el backstage. Entonces, es como les decía, una cortina con opciones previas a abrir la aplicación. Bueno, entonces, tenemos nosotros por acá dicha ventana y ahora podemos nosotros apreciar que tienen ciertos elementos, ¿verdad? Que ya les voy a mencionar cómo usted los va a poder aprender, ¿verdad? Por acá. Tenemos algunos inconvenientes por ahí con algunos compañeros. Yo sé, ¿verdad? Esperemos que me les ayuden los compañeros de inglés corporativo a que puedan incorporarse. Entonces, bueno, tenemos dichas ciertas áreas acá dentro de la aplicación, ¿verdad? Que vamos a señalar, ¿sí? La primera que está por acá, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? ¿Alguien la alcanzan a ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, por favor. Ok. Este espacio que está por acá se llama barra de acceso rápido, ¿ok? Luego tenemos toda esta barra que incorpora esta parte de acá, se llama barra de título. Y la barra de título contiene tres botones muy importantes. A ver, ¿quién me menciona cuáles son esos tres botones que aparecen en la parte superior de Excel? Lo pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono para participar. No, este, esta parte de acá me refiero a estas últimas tres flechas que se encuentran del lado derecho, ¿verdad? A ver, esto es de la X, ¿verdad? Exacto. Normalmente la... Para cerrar y ampliar y minimizar, ¿verdad? Correcto, gracias. ¿Quién fue, perdón? El que participó. José Santana Reyes. Ok, José, gracias. José Santana Reyes. Ok, José, gracias. Sí, ¿verdad? Estamos viendo el botón minimizar, maximizar o restaurar y el botón cerrar. ¿Verdad? Cada uno de ellos tiene una... Realiza una actividad determinada. Luego tenemos el botón de archivo. Este botón que ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? Este se encuentra de este lado. Posiblemente algunas versiones de los que ustedes tienen, tal vez no tenga todavía el botón de archivo. Tenga un ícono redondito, ¿verdad? Pero prácticamente digamos lo que es como ese botón que aparece ahí. Ese botón de archivo nos lleva al backstage también. Ok, luego de eso tenemos lo que es las fichas de opción. Quizás lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y con otro grosor también. Estas son las fichas, miren. Sí, comúnmente nosotros antes la llamábamos menú porque al darle clic se desplegaba una serie de opciones. Sí, luego de las fichas, cuando damos clic a las fichas, nos aparece una que, ¿qué es todo esto que estoy marcando en este momento? Ayer, por ayer, ayer en la clase anterior lo mencioné. ¿Cómo se llama este elemento? Barra de herramientas, creo que es, ¿verdad? Cerca, cerca, le han cambiado un nombre, pero sí, ¿verdad? Está parecido a eso. Es lo que, como les decía yo anteriormente, ¿verdad? Es algunos términos que le han cambiado a la aplicación. Esta se llama cinta de opciones, ¿ok? Ah, ok. Vayamos a aplicar, ¿cómo se llama? Apuntando por ahí, si tienen el cuadernito, ¿verdad? Ahora tenemos otro elemento por acá. Ups, perdón. Tenemos otro elemento pequeñito que se llama, ¿alguien se recuerda cómo se llama? Este lo mencioné ayer también. Se llama cuadro de nombres, ¿sí? Es el que me dice el nombre de la celda en la que me encuentro. Por ejemplo, aquí dice A1. Ah, es porque estoy en la celda A1. En la columna A, en la fila 1, ¿sí? Luego tenemos otro elemento importante. Es este que voy a marcar a continuación, miren. ¿Alguien sabe cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama? Barra de fórmulas. Correcto. José Santana, ¿verdad? Edwin Alférez. Ah, perdón, es que tiene habilitado el micrófono José Santana, por eso pensé que él había sido. Ah, perdón, perdón, perdón. No tenga pena. Ok, entonces, correcto. Es la barra de fórmulas, es donde vamos a insertar información, es donde vamos a crear fórmulas, es donde vamos a implementar funciones y realmente es donde se va a visualizar todo lo cuanto nosotros ingresemos de datos en las celdas de Excel. Muy bien. Voy a cambiar de color. Ahora, por acá del lado derecho, con la flechita, pero vamos a cambiar. Tenemos una barrita y tenemos otra barrita por acá. A ver, ¿cuáles son estas? El nombre de estas dos, veamos. ¿Se llaman? Columna y filas. Las barras de márgenes, creo que, ¿verdad? No. ¿Se llaman? Columna y filas. Barras de desplazamiento. Sí. Barras de desplazamiento. Con ellas usted se mueve, ¿verdad? A la zona donde no es visible. En este momento, en la ventana, estoy, estoy, tengo disponible ver desde la fila 1 hasta la fila 23 y desde la columna A hasta la columna P y un parte de la que sigue. Entonces, si yo me movilizo con las barras de desplazamiento, voy a empezar a bajar con la vertical y voy a empezar a moverme hacia la derecha con la barra horizontal. ¿Ok? Luego, después de eso, vamos a cambiar de color. Creo que ya teníamos este, este. Luego tenemos por acá, ¿verdad? Esta, permítanme. Es el cuadro que quería activar. Luego tenemos por acá el zoom. Alguien podría decirme que es el zoom. Es el acercarme o alejarme de la hoja de cálculo. ¿Sí? Es alejarme o acercarme a la hoja de cálculo. Es este espacio, perdón, que ahí me, me, me metí en una parte donde no era. ¿Ok? Ahora sí, es esta parte, miren. Se llama zoom. ¿Ok? Luego tenemos una parte contigua al zoom. ¿Sí? Que se llama vistas. ¿Ok? Las vistas son la forma en la que se va a visualizar Excel. En este caso, el área de trabajo. ¿Sí? Por lo regular está en una vista como de impresión, ¿verdad? Así como la estamos viendo ahí. Pero más adelante vamos a ver cada una de esas vistas. Porque no solamente son esas tres, ¿verdad? Luego tenemos por acá abajo, fíjese bien. Por acá abajo. Todo esto de acá, casi, se conoce con el nombre de barra de estado. ¿Sí? La barra de estado muestra información, ¿sí? De lo que acontece con el archivo en este caso. Podría ser, podría mostrar el promedio, el, la sumatoria, o sea, el total de, de algo que tengamos seleccionado, ¿verdad? Y así poder ver la información propia del programa. Y por último tenemos acá la zona de las hojas, ¿sí? Acá es la zona en donde nosotros podemos ir insertando, ¿verdad? Más de una hoja para poder ir trabajando con lo que es las diferentes aplicativos que tiene Excel, que el día de ayer ustedes se recuerdan. También vimos muchas, pero muchas, y todavía ahí quedamos cortito, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta con esta ventanita, ¿verdad? Ahorita, por si hay alguna duda, rápidamente la podemos contestar. Veamos. ¿Dudas? Recuerden activar, por favor, su cámara o que vayan manejando, no hay problema. ¿Ok? ¿Cuántas hojas es lo más que podemos abrir? ¿Cuántas hojas es lo más que podemos abrir? Bueno, yo he visto libros como hasta de 14, 15, pero ya la verdad es que uno debe de ir viendo qué tan extenso va a ser nuestro, nuestro libro, pues, y qué tan pesado nosotros lo vamos a ir haciendo. Recordemos, ¿verdad? Que ahí va a depender, o sea, como límite, ¿verdad? Como límite de hojas, creo que no, no le sabría decir, realmente Excel, en su página de Microsoft, perdón, menciona de que el límite lo pone la memoria disponible de su computadora, ¿sí? Es decir, no hay un valor, que yo voy a decir, 200 hojas se pueden agregar en Excel, no. No es ese el dato. El dato importante aquí es que depende, porque yo, imagínese, yo puedo tener en mi computadora solo Excel instalado, tener un solo archivo y que el archivo pese 50 gigas y mi computadora es de 80 gigas de disco duro. Prácticamente estoy topando el disco duro, ¿sí? No sé si me, me entienden la idea. Ahí va a depender. Si mi archivo de Excel pesa 50 gigabytes y mi disco dura de 80 y solo mi sistema operativo y lo que he instalado, lo poco que he instalado en la computadora me llena 30 gigas, bueno, tiene que ser menos, pero casi 30 gigas, entonces quiere decir que el archivo de Excel con 50 gigas de peso, pongámosle que tiene 200 hojas el libro de Excel. Entonces, solamente con eso yo ya llené mi computadora, ya sobrepasé mi disco duro. Pero, ¿y si tuviera el mismo archivo que pesara 50 gigas y tengo un disco duro de un terabyte, entonces ya aquí es otra historia, ¿verdad? Entonces, como les menciono, no hay un límite de hojas, ¿verdad? Esto lo pueden buscar en support.microsoft.com y hacer la pregunta del límite de hojas de Excel. Pero realmente ustedes van a encontrar caracteres por página 255, número de saltos de línea, que en este caso sería en una celda 253, y el número de hojas por un libro, el mínimo es uno, porque obviamente no se puede abrir con nada, y el máximo es lo que usted disponga de espacio en el disco duro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Hola? Sí, se comprendió. Sí, se comprende. Ah, ok, ok. Gracias ahí por contestar. Muy bien. Preguntas con la ventana de Excel. Ahorita la vimos así, general, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver por acá si se lograron poner mucha atención, ¿verdad? con respecto a lo que hemos visto de Excel, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy poniendo por acá algunos numeritos, ¿verdad? Que quiero que por favor me ayuden ustedes, ¿verdad? Por acá tenemos los primeros seis números, ¿verdad? Luego tenemos, voy a cambiar a rojo. Luego mencionamos este elemento que está por acá, que es el séptimo, ¿verdad? El octavo. Sí. Luego hablamos, cambiamos a verde. El noveno. Sí. El décimo. Muy bien. Quiero ver. Luego seguimos por acá. Aquí sería, permítame, ¿qué pasó por acá? Sería el diez, les dije, ¿verdad? Luego aquí sería el once. Le vamos a poner este un número también, doce. Aunque realmente ahí es prácticamente como, digamos, como lo mismo, ¿verdad? Porque una es una barra, pero vertical y la otra es horizontal. Pero tenemos el trece. Luego tendríamos el catorce. El quince. y el dieciséis. Tomen la captura, ¿verdad? Si pueden ahí, tienen que poder para, para que les quede ahí a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces tenemos, ¿verdad? Hemos dividido. Y hace falta algo muy importante todavía acá que no lo hemos mencionado. y es que toda esta parte verde que estoy marcando. Y es que toda esta parte verde que estoy marcando también tiene un nombre. Miren. Si este se nos había olvidado de lo tan emocionado que estábamos en la clase, que se nos olvidó. Muy bien. ¿Sí? Entonces, número uno, rápidamente, para que no se le vaya a olvidar. Número uno se llama barra de acceso rápido. Rápido. Número dos, barra de título. Número tres, botón minimizar. Número cuatro, botón maximizar o restaurar. Número cinco, botón cerrar. Número seis, botón, menú archivo. Perdón. Número seis. Número siete. ¿Cómo se llama el número siete? Me he olvidado, fíjense. ¿Cómo se llama? Cinta. Cinta. Cinta de opciones, digo. Cinta de opciones. No, la cinta de opciones es la ocho. La siete. Barra de desplazamiento. Esa es la once y la doce. Ajá. Barra de fórmulas. No, la barra de fórmulas es la diez. Fichas. Fichas. Es excelente. Ficha de, barra de fichas, les podríamos decir, porque realmente es una barrita, ¿verdad? Ese es el siete. El ocho es. Perdón. Barra de fichas. Es que cada una de ellas es una ficha. Ah, ok. O barra, o también podríamos llamarle barra de pestañas. Podría ser también. Ah, es accesible. Perdón, es considerable. Número ocho, dijimos, cinta de opciones, ¿verdad? Número nueve. ¿Quién se acuerda del número nueve? Vamos a ver. Cuadro de nombres. Cuadro de nombres. Excelente. La número diez, si es la barra. Barra de. Barra de. Barra de. Barra de fórmulas. La diez. La diez. La once. Barra de desplazamiento. Vertical. Agreguémosle ahí, ¿verdad? Y la doce es barra de desplazamiento. Horizontal. Correcto. La número trece. Es una palabra nada más. Es. Tres. Zoom. 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 El catorce. Aunque no es considerado, no se ve como que si fuera una barra, pero realmente es la barra de vistas. Ok. El número catorce. Uy, se pasó con el quince aquí. Permítame. El quince, ¿cuál sería? Dijimos. Esta es la barra de estado. La quince. La quince. La dieciséis. Barra de hojas. Y la diecisiete. El área de trabajo. Área de trabajo. Muy bien. Excelente. Espero hayan hecho apunte por ahí, ¿verdad? Y ya les voy a regalar una herramienta para que ustedes puedan estar haciendo, digámoslo así, como la práctica, si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿verdad? va de forma más gráfica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Seguimos. Ok, dice por ahí un compañero que todo está bien. ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos entonces. Permítame que me falle el mouse. Vamos a borrar y seguimos. Silenciemos, por favor. Silenciemos, por favor, los micrófonos. Por favor. Por favor. Muy bien. Seguimos. Barra de título y barra de herramienta de acceso rápido. Ya los acabamos de ver. Ya vimos dónde están ubicados. ¿Verdad? La barra de título muestra, se muestra en la parte superior de la ventana de la aplicación y muestra dos cosas. El nombre del libro abierto, ¿verdad? El nombre de la aplicación y muestra el botón minimizar, maximizar y cerrar. ¿Ok? Esas cositas son las que se visualizan en la barra de título. Mientras que la barra de acceso rápido está ubicada también y de forma predeterminada en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación, contiene las herramientas que usamos con mayor frecuencia. ¿Ok? Por eso se llama barra de acceso rápido. Usted la puede configurar. Puede decir, ah, le voy a poner impresión, guardar, deshacer, que son como los comandos que más se utilizan. ¿Verdad? Entonces es lo que nosotros vamos a conocer en la demostración. Entonces decimos que es posible personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Sí? ¿Es posible? Sí. Podemos configurarla a nuestro gusto. ¿Ok? Estamos. Continuamos. Y por acá está. ¿Vean? Esta es la barrita de acceso rápido que ya la vimos en chiquito por allá, pero ya ahorita ya estamos acá. ¿Verdad? Tiene, en este momento tiene cinco botones. El número uno, ¿Verdad? El, es el de guardar. El número dos es el de deshacer. El número tres es el de rehacer. El número cuatro es nuevo. El número cinco es impresión predeterminada. Y el número seis es personalizar barra de herramientas de acceso rápido. O sea, ese botoncito que ustedes ven ahí, bueno, no lo ven porque la flechita lo está tapando, pero es una flechita hacia abajo. ¿Sí? Entonces ustedes le pulsan y se despliega ese menú que ustedes están viendo en este momento. Y nosotros ahí, si ustedes se fijan, los que tienen chequecitos son los que aparecen en la parte superior. ¿Verdad? Vean, tengo nuevo. Sí, aquí está. Miren, tengo guardar. Sí, aquí está. Impresión rápida. Acá está. Deshacer. Rehacer. ¿Sí? Entonces tenemos estos comandos que están acá y otros más que se pueden ir incorporando dentro de lo que sería la ventana. De la barra de acceso rápido. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No. Seguimos entonces. en la siguiente lámina. bien, hemos llegado ahorita a lo que es la primera parte que es la teoría. ¿Verdad? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, nos tardamos menos que la vez pasada. ¿Verdad? Entonces vamos a la demostración. ¿Qué vamos a hacer en la demostración? ¿Vean? En la demostración vamos a abrir la aplicación. ¿Sí? Y ya la tenemos por acá, las indicaciones. Vamos a entrar al backstage y vamos a dar clic en libro en blanco. ¿Ok? Y luego vamos a realizar lo siguiente. En eso de lo siguiente, pues yo les hago mención de lo que vamos a hacer. Muy bien. Permítanme un segundo. En lo que abro Excel. Y si usted, ¿Verdad? Está desde su computadora, pues vaya abriendo su aplicación de Excel también. ¿Ok? Muy bien. Los espero ahí en Excel y me confirman quienes ya están dentro de la aplicación de Excel, por favor. Ya. Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a ver los demás. Ingresé también. Ok. Excelente. Muy bien. La participación aquí es importante. Si usted no puede en este momento, no hay ningún problema, pero también déjenme el comentario en el, en el, en el WhatsApp, perdón, en el chat de que no puede en este momento porque usted se encuentra, ¿Verdad? Ya sea manejando y no queremos que suceda ningún accidente, ¿Verdad? Muy bien. Yo sí no puedo porque estoy en una reunión. Ok. no estoy con el teléfono. No hay ningún problema. Muy bien. Permítanme un momento. Sí. Ok. Los que están ahí desde el teléfono no hay ningún problema. Permítanme que me acaban de escribir. Josué, díganos. Josué levantó la mano. Sí. Sí. Vamos a abrir libro en blanco, ¿Verdad? Me avisan. Ok. Excelente. No hay ningún problema. Ok. Como les menciono, se trata acá de que. Buenas noches. Gracias. 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 Hola. Ok. Los que están en el celular no hay ningún problema. No se preocupen. Ok. Compañera Victoria, no sé si va a hablar. Hola, buenas noches. Sí, profesor, disculpe, no le quiero quitar mucho de su tiempo. Nada más les quiero dar indicaciones aquí. Estimados participantes, nada más les pido, por favor, unirse al grupo de WhatsApp, ya que muchos han presentado problemas de ingreso a la clase. Hemos hecho el primer reporte de minutos el día de ayer, y varios me faltaron. Entonces, para solventar cualquier consulta, cualquier inconveniente que pueda presentarse, necesito, por favor, que todos estemos en el grupo de WhatsApp. Así todos estamos en sintonía. Cualquier indicación que se les brinde, pues, así no me queda nadie sin que se quede sin la información, ¿verdad? También es recordatorio, es de vital importancia la conectividad. Cuando ingresen, por favor, en medida de lo posible, regístrense con su nombre completo. Quienes no puedan encender su cámara, en estos momentos, pues, no hay problema, pero en otro momento, si ustedes pueden hacerlo, hagan. Es de vital importancia para el registro. Recuerden que estamos siendo monitoreados, y esto es importante, ver su participación. También es una forma de respeto, ¿verdad? El docente que se está dirigiendo a nosotros. Así que nada más, les pido, les encargo eso, por favor, el que se agreguen al grupo de WhatsApp, y cualquier consulta, recuerden que estoy a la orden, yo estoy pendiente, ¿verdad? De cualquier inconveniente que pueda suceder. Gracias, profesor. Feliz noche. Ok, muchas gracias a la compañera Victoria, ¿verdad? Y ahí a las, hay que considerar las siguientes indicaciones, ¿verdad? Para que no tengamos ningún inconveniente, obviamente, para que aprovechemos al máximo de estos espacios que se nos están brindando. Vamos entonces a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Solamente que en la plata, en la, perdón, en el, en la presentación, ahí va a ir un enlace, que también se lo voy a proporcionar por aquí, por Zoom, por Zoom, por el chat, en un momento, pero solamente vamos a hacer primero la demostración. Fíjense bien, yo ya tengo acá Excel abierto, ¿verdad? Voy a acercarme un poquito. Lo podemos hacer el acercamiento con Zoom, ¿vean? Me vengo para acá y puedo acercarme o, o alejarme de la hoja, ¿verdad? Aquí esto es algo bonito porque nos ayuda mucho con la visión, ¿verdad? Para aquellos que nos cuesta a veces ver letras muy pequeñas, o algo por el estilo, entonces, esto nos va a servir bastante, crean. Muy bien, como vimos en la, en la teoría, pues estamos ante lo que es la ventana del programa de Excel, ¿verdad? Tenemos el menú de archivo, tenemos la barra de fichas, tenemos la cinta de opciones, ¿verdad? Cada, cada ficha con sus diferentes opciones, ¿verdad? Y le voy a dar un tip, si usted tiene su mouse, ¿verdad? Si tiene su mouse y tiene su scroll, el scroll es esta, eh, esfera que tiene en medio entre el botón izquierdo y el derecho, entonces, si usted se posiciona por encima de una cinta de opciones y mueve la, el scroll, usted va a ver que la cinta de opciones también se va a mover. Este es un tip para no dar clic a la ficha, ¿ven? Y es bastante cómodo, miren, ¿sí? ¿Se entendió cómo se hace? Solamente con mover el scroll del mouse, ¿ok? Sí, sí. Muy bien, entonces, ese es un tip por ahí para que lo podamos ocupar. Entonces, tenemos la barra de acceso rápido, es lo que vamos a hacer ahorita antes de la práctica con la hoja de cálculo, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, miren, tenemos, yo tengo mi barra de acceso rápido, no la he personalizado, mi barra de acceso rápido tiene cuatro opciones. Vamos a darle clic a esta, a esta, eh, ¿cómo se llama? A este botón, que es el botón de personalizar barra de acceso rápido, le damos un clic, y vemos que yo solamente tengo cuatro opciones, miren, cuatro chequecitos, nada más, tengo guardar, deshacer, rehacer, y modo mouse táctil, ¿ok? Entonces, por defecto, Excel siempre pone cuatro elementos, eh, marcados, ¿verdad? Que es un, por defecto que hace siempre Excel. Entonces, pero imagínense que yo quisiera, mire, quisiera tener la opción de nuevo, ¿verdad? O de abrir, por ejemplo, y no uso mucho deshacer y rehacer, porque los hago con el, con combinación, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, vean lo que voy a hacer, le voy a dar clic a nuevo, y miren, se agregó el botón. Le voy a dar clic a abrir, y mira, se agregó este otro botón, que se llama abrir. Y vengo acá, y le doy clic a deshacer, y quita el deshacer, y aquí el rehacer, y lo quita, y me deja con cuatro botones otra vez. Pero yo no uso el modo mouse, el modo mouse táctil, entonces se lo voy a quitar, y me queda con tres, pero sí uso el de impresión rápida, mire. Entonces, yo ya personalicé mi barra de acceso rápido, ¿sí? Hagamos lo siguiente, por favor. Los que están en la computadora, modifiquen, ¿verdad? Su barra de acceso rápido, modifiquenla, y agreguen seis opciones. Pueden ser las cuatro que yo puse, y otras dos más. Hagámoslo, les voy a dar un minuto. Toman captura, y lo mandan al grupo de WhatsApp, por favor, porque aquí en el chat, creo que no se puede. Les voy a dar un par de minutos. Vale, los que no tienen la barra de acceso, está bien. No sé si tengan alguna duda acá, porque como les menciono, debemos de contar, por al menos, del Office 2003 en adelante. En el caso de... Podría repetirlo. Ok, sí, claro, tenemos la barra, que es esta que está acá. Permítame, quiero ver si puedo. Vamos a anotar. Permítame, tenía la opción de acercamiento, pero no sé por qué no me aparece. si ahorita. Quiero ver. A ver si no. Ah, acá está. Parte de la pantalla. Compartir. ¿Me confirman si ven la ventanita? Solo que creo que no se va a alcanzar a ver la barra. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Me imagino que hoy la ven en grande, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, permíteme un momento, voy a arreglar eso. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Para poder realizar el procedimiento de cambio o de personalización de la barra, debemos de irnos a la barra y darle clic donde dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Le damos un clic y todas aquellas que tienen un chequecito o palomilla indica de que es la que se encuentra en vista en los comandos de la barra de acceso rápido. Ok. En este caso tenemos nuevo, abrir, guardar, impresión rápida, que son estos botones que usted está viendo acá. Guardar, abrir, ah, perdón, este es nuevo, abrir y por último la de impresión rápida. Es posible que a algunos no les aparezca por la versión de su Office. No hay ningún problema, Alma, pero hay que poner atención acá cuando nos corresponda tener o ya tengamos actualizado nuestro Office, y podamos contar con dicha, con dicha barra, ¿verdad? Entonces, es eso. Entonces le damos clic a este botoncito y podemos hacer los cambios que nosotros queramos. Por ejemplo, yo le voy a agregar ortografía y le voy a agregar también a, ¿dónde está? Permítame. Ah, pero mire, y si usted no tiene, no está el comando que usted quiere, entonces usted le puede dar clic acá. Más comandos, mira, y digamos que yo quería el comando macro. Le doy clic acá y le doy a aceptar. Vamos a esperar y la macro tiene que aparecer. Permítanme, creo que le di más comandos. Vamos a ver. Ah, perdón, se me había olvidado. Cuando, como aquí tenemos los comandos más utilizados, buscamos el, el elemento y aquí le damos agregar, miren, sí, cuando le damos agregar, aparece en la lista de los elementos de la barra de acceso rápido inmediatamente. Entonces, hoy sí que le damos aceptar, hoy sí aparece el ícono de macro, miren, sí, entonces, no solamente va a ser con los comandos que tenemos en esta lista, porque esta lista es bastante pequeña, ¿ok? Preguntas acá, ¿quiénes ya personalizaron su barra de acceso? Veamos, por acá ya tengo uno, vean, vean, sí, tenemos uno, por acá ya lo personalizó, excelente, José Alberto Reyes, ¿verdad? Ok, ¿preguntas acá con cómo se hace el, la configuración de la barra de acceso rápido? ¿Preguntas? ¿No hay? No, todo está claro. Muy bien, entonces, ahora vamos a iniciar, ¿verdad? Con un pequeño ejercicio sencillo, ok, excelente, don José, gracias, ya lo vamos a checar por acá, sí, ¿verdad? Sí, no tenemos la barra, veamos, tengo la barra de acceso rápido, dice, veamos, estoy revisando por acá, muy bien, ya les chequeo eso de la barra de acceso rápido para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Archivo, más, opciones, y en opciones, hagan, vaya, hagan lo siguiente para los que tienen esta barrita en, que dice autoguardado, ¿verdad? Tienen el menú archivo, entonces, hagan el siguiente proceso, miren, menú archivo, si no tienen la opción más, tienen que buscar el botón que diga opciones, y luego aquí donde dice barra de acceso, perdón, barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Y ahí tiene que darle donde dice, para ver si está visible, ¿ok? Tiene que aparecer, tiene que aparecer esa barra de acceso rápido, verifiquen si les aparece esta opción y le dan aceptar, tiene que aparecer, porque yo también tenía la opción de autoguardado, pero yo no lo ocupo, ya, ya lo he configurado anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso, veamos, abajo dice personalizar barra de herramientas, dice mostrar la barra de acceso rápido, denle un clic, no, voy a mandar este, quiero ver si puedo mandarlo, lo voy a volver a mandar aquí, aquí, tiene que darle clic, perdón, no lo pude editar, pero arriba de donde dice mostrar siempre los comandos, hay un cuadrito que dice mostrar la barra de herramientas de acceso rápido, entonces, ahí, ajá, le dan clic y luego aceptar, y luego tiene que mostrarle la opción, ¿verdad? Para los que no, voy a revisar este que me mandaron por acá, ok, excelente, Fátima, muy bien, ahí estoy revisando su, su captura, ok, excelente, muy bien, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio, un ejercicio que nos va a ir introduciendo, ¿verdad? a este, lo que es excel, ¿verdad? ¿Me confirman si ven toda mi pantalla, por favor? Sí, ok, gracias, muy bien, vamos a empezar a trabajar ya, ¿verdad? Con, con el área de trabajo de excel, vamos a hacer algo bien sencillo, ¿sí? necesito que por favor se ubiquen en su teclado y ubiquemos, ¿verdad? lo que es, todo lo que es las letras, los números y también vamos a ubicar algunos elementos importantes, les voy a mostrar lo que vamos a hacer a continuación, es algo bien sencillo, miren, por acá lo tengo, vean la imagen, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento, pero, obviamente, para poder nosotros introducir información debemos de estar o tener a la mano nuestro teclado, ¿verdad? para poder trabajarlo. Esto ya es un acercamiento a la aplicación y a las operaciones que vamos a ver como aritméticas, ¿ok? Vamos a colocar, fíjense bien que en la columna A, en la fila 1 hay un número y en la columna B hay otro número, vamos a colocar el 5, ¿sí? En la columna A y le damos un Enter y en la columna B escribimos 2 y le damos Enter, miren, ¿ok? Estamos, algo bien sencillo vamos a empezar ahora. Ahora nos vamos a ir a la columna C en la fila 3, miren, que sería acá y vamos a escribir las palabras que están ahí. cuando usted termine de escribir el contenido de una celda para pasar a la de abajo pulse la tecla Intro o sea la tecla Enter voy a escribir la palabra suma, miren, ahora que ya la escribí pulso la tecla Enter, miren y me pasa automáticamente a la siguiente celda que está por debajo luego escribimos resta hagámoslo todo multiplicación división y potenciación miren muy bien me confirman que hayan escrito todo esto por favor excelente muy bien vamos a ver ahora vamos a relacionar vamos a invocar el contenido de la celda que tiene el 5 con el contenido que tiene la celda 2 yo podría hacer esto miren con las cursoras son las flechas que se encuentran en el teclado verdad hay cuatro flechitas una hacia arriba una hacia abajo una hacia la izquierda y una hacia la derecha estando en la en la celda suma vean acá en la celda suma me voy a mover lo puedo hacer de dos maneras con el mouse y le doy clic o con esas flechitas izquierda y derecha mira hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda hacia abajo varias veces hacia arriba varias veces entonces me puedo ir moviendo de celda en celda muy bien veamos lo primero que me piden es sumar dos números como sumo dos números a ver qué debemos de hacer en excel para sumar dos números alguien sabe yo sé que saben agregar una fórmula correcto vamos a agregar una fórmula donde está este siete que ustedes están viendo en la imagen y todos los números por debajo de él tienen una fórmula entonces yo puedo poner por ejemplo acá toda fórmula toda función puede empezar con el signo igual no lo puedo hacer igual o con el signo más si yo puedo escribir el signo más ahorita miren y ya puedo hacer una fórmula que es lo que voy a hacer ahorita cinco más dos miren qué pasa si yo le doy enter a eso a ver me va a sumar los dos valores sí o no pregunta no sí no vamos a vamos a ver si funciona veamos mira si sumó pero si yo subo a esa a la celda que tiene ese valor yo veo el resultado pero en la barra de fórmulas que ven ustedes que ven la fórmula igual cinco mato exacto entonces quiere decir que podemos empezar con el signo igual o podemos empezar con el signo más indistintamente cómo sería la rest ah bueno pero fíjense bien algo muy importante vamos a terminar acá luego sería luego sería más signo más el cinco menos dos sí le doy enter me da tres sí lo mismo con la multiplicación bueno pero y la multiplicación le tengo que poner una x para multiplicar acá cinco por dos será así no verdad en excel para multiplicar ocupamos un signo que más adelante lo vamos a ver verdad que es un operador y ese signo es el asterisco entonces le vamos a poner el dos y ahora le vamos a dar enter miren cuánto me va a dar eso 10 muy bien vamos a terminar con la división más cinco pleca aquí aquí no hay el símbolo entre sino que es una pleca entonces le ponemos dos y le damos enter miren por último el de potencia el símbolo de potencia si gusten apúntenlo se invoca con la combinación alt de su teclado más el 94 sí veamos cómo se hace eso signo más cinco alt 94 miren vean que aparece ese como que si fuera pareciera como que si fuera una punta de flecha que va hacia arriba verdad y luego ponemos el 2 miren sí y ahora le damos enter y me dice 25 ya tengo los valores acá voy a eliminar la imagen y hoy puedo mostrárselos cómo debe de ser acá ok sí pregunta yo en las fórmulas puse los números sí y me funcionó pero imagínense que yo quisiera obtener esto de forma dinámica pero quisiera cambiar el 5 por un valor y luego el 2 por otro valor que me tocaría en este caso qué me tocaría cambiar la fórmula reescribir la fórmula correcto entonces aquí vamos a hacer un cambio miren para que me pueda funcionar lo que estoy haciendo vamos a colocar lo siguiente vamos a borrar el 5 y el 2 y voy a hacer referencia a la celda que tiene el valor de 5 ¿cómo se llama la celda a la que se hace referencia con el contenido 5? A ¿A qué? A 1 correcto entonces escribimos A 1 miren y se seleccionó la celda ah entonces ahora voy a escribir el más hoy sí y ahora ¿con quién lo voy a sumar? con B1 con B2 con B1 con B1 porque estamos en la misma fila entonces vean lo que pasó ahí ¿sí? ¿qué es lo que pasó? que se marcaron ambas celdas entonces ahora que le de enter miren me da lo mismo pero ¿cuál es la diferencia ahora? que si yo modifico este valor le pongo 8 por ejemplo vean el valor de 7 y si le cambio el 2 a 9 vean lo que pasa entonces hacemos que nos ayude Excel a hacer cambios más dinámicos ¿sí? entonces les vamos les voy a dejar de tarea que en su libro de Excel ¿verdad? cambien esto estas que hicimos de forma manual usando estas referencias miren ¿sí? ¿estamos? sí muy bien excelente vamos a terminar eh con la sesión ¿verdad? el día de hoy ahí está el ejercicio vean y por acá y por acá les dejo este enlace miren ya se lo voy a compartir al grupo si ustedes le dan clic acá se va a abrir el navegador ¿sí? y ustedes van a ver esto conociendo Excel conozcamos Excel le dan clic a este botón y van a aparecer y van a aparecer estos números estos tres números uno, dos y tres y si le dan clic les va a dar una explicación de cada uno de ellos miren así que se los dejo de tarea para que ustedes lo practiquen y acá también si le dan clic en el siguiente botón que sería este de acá abajo o este inclusive les va a abrir Excel y están los mismos números pero ahora con conceptos totalmente digeribles para su aprendizaje ¿estamos? Sí muchas gracias Ok así que ahí les voy a dejar este recurso para que ustedes lo puedan practicar preguntas dudas recuérdense que tenemos un foro para este tema así que si usted tiene dudas ¿verdad? por ahí voy a pasar dejando si tiene alguna consulta para que usted pueda dejar sus preguntas sin ningún problema voy a tomar captura en este momento ¿verdad? así que por favor no se mueva voy a tomar captura para la asistencia así que permítame un segundo voy a dejar de compartir permítame un segundo vamos a vamos a capturar acá y el otro el otro somos 24 ¿verdad? excelente muy bien entonces eso sería todo por el día de hoy ¿verdad? así que a trabajar en el en el ejercicio que les he dejado por ahí y en su momento determinado yo les voy a decir cómo me lo van a hacer llegar ¿ok? así es que eso ha sido todo por hoy les agradezco mucho la atención prestada ¿verdad? así que pasen una feliz noche y bendiciones para todos gracias igualmente nada la respuesta